Han transcurrido solo unos años de su culminación y hoy luce totalmente deteriorada. La carretera Gaipampa-Machejulcán, cuya construcción estuvo a cargo de la UNOPS durante la ex gestión de José Murgia, prácticamente ha colapsado. El tránsito vehicular y las constantes lluvias propias de la serranía liberteña han desnudado las deficiencias en su construcción. El mismo gobernador actual, el señor Valdés, visitó nuestra provincia y él se comprometió porque se le anticipó que el pueblo se va a levantar por esta pista. Y efectivamente, acá están entregando un memorial a efecto que se tome cartas en el asunto con urgencia nuestra pista porque Gaipampa-Machejulcán es un desastre. Estamos amarrados de pies y manos ahí, lamentablemente quien sufre es la población pero que sepan que vamos a llamar a los de UNOPS para ver cuándo termine en esa hora. Sé que hay un conflicto ahí con la región, así que esperemos solucionarlo pronto. Son 17 kilómetros de carretera con una inversión de más de 30 millones de soles en una obra que prácticamente está inservible. El intercambio comercial se ha visto seriamente afectado ocasionando pérdidas de medio millón de soles al mes. Realmente es una estafa, le han pintado solamente a estos 17 kilómetros solamente le han pintado con pintura negra, pero está un desastre y queremos que con urgencia se dé la solución. Y nos estamos sumando, nos estamos sumando para hacer un reclamo, yo creo que justo porque la pista que tenemos ahora, disculpen, pero se puede llamar cualquier cosa menos pista. Los pobladores de Julcán y Mache llegaron hasta nuestra ciudad para pedir al gobierno regional tome en cuenta el estado material de la obra y la declare en emergencia para una pronta solución. Gracias. 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 Gracias.